Adelante. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del Portal Expo. En el marco del tratado, ¿cuál estima usted que tiene que ser ahora el papel de la empresa en aspectos de desarrollo social y responsabilidad social y sustentabilidad, ahora con el tratado y bueno, todo lo que conlleva? Bueno, ayer fue un buen día porque se firmó este acuerdo comercial que es fundamental para el crecimiento económico del país. No sólo beneficia a México, también a Canadá, a Estados Unidos, es un tratado de dimensión mundial que va a atraer mucha inversión de todas partes del mundo, porque se trata de un mercado muy fuerte, es una región muy importante en lo comercial y nosotros vamos a tener ventajas como país para que puedan establecerse empresas, que llegue la inversión extranjera a México y al mismo tiempo se logra que haya condiciones laborales en beneficio de los obreros, al momento que hay más inversión que se instalen más empresas buscando el mercado estadounidense, pues se van a mejorar los salarios, independientemente de la política nuestra de aumentar el salario, y en el mercado, se va a mejorar los salarios, se va a demandar más mano de obra y en muchos casos mano de obra calificada, especializada, mejor pagada. Al mismo tiempo no se va a permitir que haya sindicatos blancos, es decir, que supuestos líderes sindicales negocien con las empresas a espalda de los trabajadores, porque el compromiso de acuerdo a la ley laboral nuestra y el adendum, el anexo al tratado contempla el que debe de haber democracia sindical, el que tienen que ser tomados en cuenta los trabajadores, que no pueden firmar los dirigentes sindicales contratos a espaldas de los trabajadores sin que los trabajadores conozcan las condiciones de salarios, las prestaciones, la cuestión laboral. Eso es un añadido importantísimo. Y lo mismo lo que tiene que ver con el medio ambiente, como lo estás preguntando, de modo que fue un buen acuerdo, pensaban algunos que no se iba a poder firmar. Ahora, aquí, si ustedes recuerdan, hubo una polémica con Jesús Seade, nuestro representante negociador, que es de primera, se debe a él en mucho que se haya firmado este tratado, que es un experto y conoce al negociador de Estados Unidos y conoce a los negociadores de Canadá. Pero ¿se acuerdan que vino aquí hace como un mes o 20 días y dijo que estaba pesimista? Y yo sostuve que estaba optimista y que en diciembre se iba a llegar al acuerdo. Afortunadamente ya se logró esto, que es muy bueno para el país. Falta desde luego la ratificación en el caso del Senado. Quedamos que hoy mismo, si es posible, se envía al Senado porque ellos quieren terminar el periodo de sesiones ordinario, creo que mañana o pasado mañana. Entonces, hay ya acuerdo porque se les consultó antes de firmar, se les dio a conocer qué contenía el acuerdo y se puso como condición que no se firmaba nada hasta que ellos no dieran con su anuencia. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento y ellos están de acuerdo. Falta desde luego que de manera autónoma, independiente, soberana decidan porque es el procedimiento legal. general, pero ya se avanzó mucho. Ayer estuvieron aquí representantes de todos los partidos, senadores, representantes de todas las organizaciones políticas del país. Un gran consenso. Estuvieron también dirigentes obreros, dirigentes del sector empresarial, todos. Y fue, creo yo, un buen día para el país. Ya salimos de esto. Hay condiciones inmejorables para invertir en México. Esto nos va a ayudar mucho. Gracias.